No, 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 no ¿Qué hace? Hola chicos y chicos de YouTube Hoy estamos en un nuevo video Y como vieron en el título Hoy vamos a hacer el Whisper Challenge Bueno Esto consiste, lo va a explicar ella ¿Yo? Bueno, hola a todos ¿Qué tengo que decir? Ah, un segundo, si me ven oliendo esto Porque es un somerio y me fascinó Bueno, video consiste de la siguiente manera Tenemos Un teléfono o algo para reproducir música Auriculares Y es así Primero va a arrancar la que... Vamos a hacer piedra, papel o tijera La que pierde arranca Sí, la que pierde arranca haciendo qué Lo siguiente La que pierde se va a poner los auriculares Vamos a dejar así, Tuki Vamos a elegir una canción Cualquiera Tiene que estar en el volumen muy alto Así que a otra persona no escucha nada Máximo Y ella me tiene que decir una pregunta Y yo se la voy a responder Y ella me dice ¿Cuántos años tengo? Y yo puedo entender ¿Cómo te llamás? O sea, ella ya sabe todo, ¿no? Cómo me llamo y todo eso Pero... Tipo, para hacer el juego, ¿no? Entonces... Estoy buscando la música Claro, entonces quizás Ella me dice ¿Cuántos años tenés? Y yo entiendo ¿Cómo te llamás? Y le digo Luceros, no me pasa nada Bueno, nos vamos a reír Nos vamos a reír Es para divertirse Bueno, si está grabando para tanto Pero bien Bueno, ¿pero lo vas a editar esto? Oye, obvio Sí, sí, obvio Está dado prueba Y bueno Vamos a hacer una prueba ¿Qué es? No Vamos a hacer una prueba ¿Estamos? Estamos Bueno, están los matos pasando Ah, ella es mi profesora de canto Sí, ya nos conocemos Ya nos conocemos Después dejamos Todas mis redes abajo En la cajita de descripción Si es que te enseñe a decir En la cajita de descripción Sí Bien Cuárate las volubilas Ahí va Para no me aturdo Tengo miedo ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Me gusta ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? No me escuchás No me escuchás Bueno Prueba Una de prueba Una de prueba Una de prueba Soy Una Youtuber Soy una tortuga ¿Soy una tortuga? Soy una Youtuber Muy especial Soy una Youtuber Muy avanzada Sí La veamos Momento Estaba cantando Vamos con la primera Entonces Son Cuatro Cuatro ella y cuatro yo ¿Puedo hacer pregunta o puede hacer frase? No, pregunta Porque si no como Bueno Sí, pregunta Porque si no Dale No sé No sé Vamos ¿Cuántas veces por día Me lavo los dientes? ¿Cuántas veces por día Comí chicle? ¿Cuántas veces por día Me lavo los dientes? Me lavo los dientes Me lavo los dientes Sí ¿Esa? Sí Ah, te respondo Claro Ah, te tenía que responder Claro Yo tenía que responder Sí Pero yo Cuatro No No me tira Tres No Me lavo los dientes Tres veces Al día Ah, te brotaba De mí ¿Cuántas veces Me lavo los dientes? Ah, vos Dos Ah, sí Segunda Si tus amigos Te tendrían que escribir Con una palabra No te escuché nada Y es el chiste Si tus amigos Mis amigos Si tus amigos Te tuvieran que escribir En una sola palabra Si mis amigos Te dieran un canal de palabra Si tus amigos Si tus amigos Te tuviesen que descubrir Describir Si mis amigos Te hubiesen que descubrir No te entiendan más Si tus amigos Tuviesen Que describirte X Más fuerte Más despacio Si tus amigos Te tuviesen Tuviesen Que describir Treinta Si tus amigos Te tuviesen Te tuviesen Si Que describir Si mis amigos Me tuviesen que describir Que describir Que describir Que describir En una sola palabra Si mis amigos Te tuviesen que describir En una sola palabra En una sola palabra En una sola palabra ¿Qué palabra Sería? Te dirían ¿Varones o nenas? Todos Mis varones Mis varones Me dirían feas Y mis amigas Yo le diría lo mismo A mis amigos Amigos A reno Si Y a mis amigas Rebelde Ok Bien ¿Cuál es? ¿Cuál es? La onomatopeya La cama La cama ¿Cuál es? La onomatopeya La copa ¿Cuál es? La onomatopeya ¿Cuál es? La La ópera La onomatopeya ¿El nombre? Si Ah, ¿cuál es el nombre? Si Del elefante ¿Del fantasma? Si ¿Cuál es el nombre del fantasma? ¿Qué fantasma? ¿Cuál es el nombre? Vamos de vuelta ¿Cuál es? ¿Cuál es el nombre del fantasma? De vuelta ¿Cuál es? ¿Cuál es? La onomatopeya Pero vos cuando hablas Decir o no Muelas los labios nomás Está grita ¿Cuál es? ¿Cuál es el nombre? La onomatopeya Del elefante La onomatopeya del elefante No te escucho Última opción ¿Cuál es? La La Onomatopeya ¿Cuál es la y no te entiendo más? La La obra La obra Del elefante ¿Cuál es la obra del fantasma? Sí Casa fantasma Claro Cuarta Última Última Y después al revés Justo terminó el tema, ¿no? Sí, justo ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No te escucho Ok De vuelta Última La cuarta Cuarta Si tuvieses Si tuvieses Que elegir Que elegir Si tuvieses Que elegir Abrimas la boca y hacernas así para que te entiendas Si tuvieses Que elegir Si tuvieses el ¿Qué elegir? Si tuvieses el diente Sí Si tuvieses el Si tuvieses el ¿El qué? No grites, no grites, no grites No grites ¿Qué? Si tuvieses Si tuvieses ¿Qué? ¿Qué? Elegir La Una Si tuvieses la una De la mañana Vamos de vuelta, de vuelta, de vuelta ¿Sí? Tuvieses Si tuvieses ¿Qué? ¿Ka? ¿Qué? ¿La? ¿Qué? ¿Ka? ¿Qué? ¿Qué? Elegir Si tuvieses que elegir Una Una Sola Una sola Comida Comida Para comer toda la vida ¿Cuál sería? Si tuvieses una sola comida Para elegir toda la vida ¿Cuál sería? Fideos Hasta ahora Venís bien ¿Voy? Sí Ah, qué raro Me siento ahora bien No, no Si pudieras Si pudieras Tener Si pudiera ver Si pudieras Si pudieras Tener Tener Una Una Sola Mola Una Sola Una Sola Remera Si tuvieses Si tuvieras Si tuvieras Una Sola Una Sola Remera Pelera Una Si tuvieses Una Sola Remera Si tuvieses Una sola Remera ¿Cuál sería? Una Cómoda Qué respuesta No, pero Una cortita Cómoda Supongo Bueno Cambio ¿Dónde? 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 ¿Quisieras? ¿Dónde? ¿Quisieras? ¿Creciste? ¿Dónde? ¿Dónde quisieras? ¿Dónde extrañas? ¿Dónde? ¿Dónde quisieras? ¿Dónde quisieras? ¿Dónde quisieras? ¿Quisieras? ¿Quisieras? ¿Vivir? ¿Vivir? ¿Para siempre? ¿Para siempre? ¿Dónde quisieras vivir para siempre? Acá, en Argentina O en España ¿Cuál ¿Cuál es Tu color Tu color favorito Favorito El rosa Bien ¿Cuántos ¿Cuándo ¿Cuántos 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 Tatuajes ¿Cuántos 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 Tatuajes Te hueles Tatuajes ¿Tatuajes Tengo Siete Muy bien Cuarta Cuarta ¿Cómo ¿Cómo Te hubieras Te ¿Cómo Te hubieras ¿Cómo Te ¿Cómo Te Quisieras Hicieras Quisieras ¿Quisieras Haber ¿Cómo Te quisieras Haber Llamado Llamado Charo 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 ¿Dale? No, no Nati Charo También Yo que eso Ay, mi cabeza Bien Eh Nada, no Eso es lo que No Ahí va Bueno Bueno Hasta acá El video de ¿Qué es la noche? Le tratamos Porque somos Re capis Estaba gritando Mucho No ¿No? No, no No me gritaste Igual no entendía nada Te decía ¿Cuánto? Y me decías ¿Cuánto? Sí, no Me costó En el tiempo Me costó Pero estaba Es divertido Sí Bueno ¿Cómo se cierra esto? Si les gustó El video Denle like Si os fijáis A mi canal Me pueden Cierrar Mis redes sociales Instagram Luchicort Yo me imagino Que nada lo grabó Instagram Luchicort Musical Y un 0 Y un bajo Corti Y Facebook Luchicort 08 No me viajé No grabó La mentira Joder Técnico Técnico